Hola que tal, yo soy Colección Maestra y a continuación vamos a hacer una apertura del set Brilliant Stars Entonces aquí tenemos unos cuantos sobres y pues vamos a ver que es lo que nos depara el destino En la apertura pasada tuvimos bastante suerte, entonces esperemos podamos mejorarla un poco A ver si podemos conseguir alguna otra carta secreta o carta rainbow, porque no Y son cuatro, vamos a comenzar con una energía tipo psíquico Vean nada más el arctic, está muy cool la verdad Fracture, Trophuse, Nosepass, Snowbrand, Glink, TheDene, Kupcho Oh Electivire Reverse, esta carta hubiera estado hermosa en holo Y nuestra última carta es un Garchomp holo, wow, 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 esta está hermosa Vean nada más el arte, déjenme poner esto aquí Wow El centrado está genial La carta se ve perfecta, no tiene marcas de impresión La parte de atrás también se ve perfecta, así que aquí tenemos una gran candidata a 10 Se ve increíble esa carta, nada mal para ser nuestro primer sobre Vamos a dejar a Charis al final Shaming, vamos a ver que nos puede dar el buen Shaming Y vamos a comenzar con una energía tipo agua Roseness Backup, Floatzel, Choice Belt, Starly, Surumish, Piploop, Garra Blast, Minchino, Colab Subcedium Y nuestra rara es un Breloom que no es holo Rayos, comenzamos con la mala suerte Wish Commit, al rescate Ah, nos dio un sobre Charizard Vamos a ver, si Charizard nos da algo interesante Vamos Y comenzamos con una energía tipo eléctrico Starmy Freshwater Set Ah, ya nos vende agua Pokémon CG Leap Execute Grimer Sneasel Bidoff Electabuzz Wow, no puedo creerlo No puedo creer que salgan estas y una no holo Zekrom Esta es una de las mejores cartas para mí que hay de este set Vamos a ver la parte de arriba Si notan, esta carta tiene un pequeño defecto en la parte de arriba Se ve como, se dice como Chappet Así como, con pequeñas marquitas arriba, si lo notan ustedes Este es un error de fábrica, no debería de estar Yo lo estoy enfocando, aquí está, miren La parte de arriba se ve muy rara Es una carta importante, es valiosita Pero con este defecto, quién sabe Esto lo hace un poquito más rara Pero, pues bueno No está mal, no está mal Conseguimos una carta arte alternativa No sabía que podían salir, la verdad Este ¿Cómo se dice? No sabía que podían salir cartas de artes alternos En sobres, no, no es la primera vez que hubo una Entonces eso mejora mis expectativas Vamos a ver qué más podemos conseguir Aquí tenemos otros cuatro Vamos a empezar con una energético Fuego Vibraba Café Master Monferno Garrablast Cherubi Horfish Sock Estos artes de Sock siempre están muy cool Golet Freshwater Y nuestra última carta ¡Wow! Hunchcrow Bean Nice, esta es buena Como saben, Hunchcrow es de mis Pokémon favoritos Entonces el verlo aquí en la luna Sé que hay un arte alterno de este personaje Entonces está muy interesante saber qué está esta carta La parte de atrás se ve genial Hunchcrow De mis personajes favoritos ¡Excelente carta! ¡Excelente! Va muy bien, va muy bien La aperturamos con otra de Shaman Está defendiendo este C Nos ha dado un buen pull rate Y comenzamos con uno, dos, tres, cuatro Comenzamos con una energía tipo oscuro Choice Belt Luxio Hitmod Top Duskull Grimer Shinx Bidoff Electabuzz Sock Reverseful Y nuestra rara es un Lightheart Tiene una ciudad Y es carta rara Último sobre, amigos Último sobre Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino Con Chaisert Eh, eh, eh No se quiere salir Ah, Chaisert Nos dio Chaisert Muy bueno Será una señal Otro Chaisert Secreto en camino ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y comenzamos con una energía tipo lucha Pachirisu Blonded Policy Luxio Srumish Piplup Turwig Minchino Carrablast Nospas Y nuestra última carta es un Lapras No Olo Entonces No tuvimos suerte en el último paquete Permítame acomodar las mejores cartas Y enseguida Vuelvo Y pues bueno Ya me tomé el tiempo para guardar las cartas Más valiosas Aquí tenemos a Huntscrow B A un Garchomp Con un Olo Increíble Pero sin dudas La mejor fue esta carta Con error De fábrica Y lo mejor Es que es un Secron No está Nada mal Y pues Si te gustó el video Por favor Te invito a dejar tu like A compartirlo con un amigo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós